Wingardium Leviosa Es Leviosa, no Leviosa Amigos, sean bienvenidos a una nueva reseña en el canal Como lo pueden ver el día de hoy, tarde, pero seguro Tenemos nuestra opinión con respecto a Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald Ya se estrenó la semana pasada, seguramente ya la fueron a ver al cine Y muy probablemente salieron de la función con cara de... ¿Eh? Y si ustedes creen que esto fue porque no son tan fan del mundo mágico Déjenme decirles que no O sea, en serio hubo partes que ni siquiera yo entendí Y soy bastante apegado a este universo Por lo que los invito a que se queden hasta el final del video Para que conozcan mi opinión Y si es que ustedes ya la vieron Díganme en los comentarios que les pareció Y sin más por el momento, vamos a empezar Ok, seremos buenas personas y comenzaremos con lo bueno de la película Punto número 1, los efectos Hay que mencionarlo visualmente, esta es una película hermosa El CGI aplicado en las criaturas de Newt Y los hechizos en general Demuestra el arduo trabajo de los animadores y responsables de los VFX Por su lado la música te transporta de nueva cuenta al universo de Harry Potter Y te da este sentimiento de familiaridad Ya que se emplea parte del score original Pero con sutiles modificaciones para esta saga En un punto medio entre lo bueno y lo malo se encuentra el cast Pues si, hay que reconocerlo, este es muy bueno Se cuenta con el talento de grandes actores como El Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler y por supuesto Johnny Depp Las referencias a personajes que ya conocemos por la saga de Harry Potter como la familia Lestrange Nagini, los Dumbledore y Nicolas Flamel son muy bien recibidos y hacen que te emociones por la historia Sin embargo el principal problema que encuentro con todos ellos sin contar a Newt Es que ninguno de estos logra brillar realmente en la trama Se nota que se quiere contar parte del pasado de cada uno de los personajes Pero al hacer esto se sacrifica la consistencia y la línea de la trama Provocando que esa se torne confusa y no sepas exactamente que es lo que está pasando Además de que detalles que seguramente serán más importantes para el futuro de la saga Son dejados de lado por darle espacio a esto Y en lo personal me hubiese gustado ver más de un joven Dumbledore De la relación que comparte con Grindelwald Y a este último haciendo un poco más de maldades en la cinta Porque seamos sinceros Para una película que se llama Los Crímenes de Grindelwald Esperarías aunque sea ver una que otra fechoría por parte de este Lo cual no es el caso La verdad es que el villano, al igual que toda la entrega en general Queda mucho a beber Pues como ya se deben de imaginar Esta película funciona como un puente a algo mucho más grande que si viene para las siguientes entregas Tiene muchas revelaciones importantes Pero esas suceden casi al final de la película Por lo que realmente no llegas a emocionarte tanto por una secuela Si no hasta el último minuto Personajes los cuales crees tendrán un peso más relevante en la trama Son dejados de lado o simplemente eliminados En lo personal creo que es la película del mundo mágico que más me ha decepcionado Pero que también considero puede llegar a convertirse en algo mucho más grande para futuras entregas Aunque también creo que si se esmean en alargar esta saga más de lo que deberían Se puede repetir este efecto en la tercera y cuarta parte Pero bueno, eso solo es mi humilde opinión No soy ningún crítico experto ni nada por el estilo Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejarme un like y suscribirte activando la campanita para no perderte de más contenido Pasa a checar uno de nuestros videos pasados Compártelos con tus amigos y nos estamos viendo en el siguiente video